Ahora que duerme todo entre los dos Que loca tú, que loco yo, que solos al final Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de tus lágrimas Tanto mirarte que no pude verte Y me olvidé de tus cadenas y de mi propia muerte Soñaba con beber la libertad Y solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Me lo dictó tu risa y nada más Y aún andarás descalza por mis sueños Y asomarás por donde asoma el blanco sol de enero Sin por casualidad te de olvidar Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Será de ti, será lo nuestro Ahora que duerme todo entre los dos Que loca tú, que loco yo, que solos al final Ahora que estamos libres cada cual Solo me queda por decir Que todo aquello que escribí Lo hice con tinta de tus lágrimas No, 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 no Gracias.